Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer una rutina de cardio de 8 minutos. Hoy me levanté a las 5 de la mañana, hice ejercicio a las 6 de la mañana y esta fue una de las rutinas que hice y dije, ¿sabes qué? Quiero hacer un video sobre esto. Esta rutina tú la puedes intensificar de la manera que tú quieras. Así que si eres principiante y no haces ejercicio, la puedes hacer. No necesitas ni un solo aparato, la puedes hacer en casa. Y es buenísima porque quemas calorías, es perfecta si quieres bajar de peso, quemar grasa, pero al mismo tiempo creas músculo y fuerza porque estás trabajando con tu propio cuerpo. La puedes hacer de 1 a 3 veces. Si la haces 1, es 8 minutos, 2, 16 minutos y ya si la haces 3, son 24 minutos de cardio, que son súper buenos. Y al mismo tiempo que estás elevando tu ritmo cardíaco, estás trabajando tu parte superior, el abdomen, piernas, glúteos. Es una rutina de cardio para todo el cuerpo. Ya muchísimo a hablar, ¿qué les parece si comenzamos con la rutina? El primer ejercicio es simplemente brincar de lado a lado para comenzar a calentar. Te recomiendo que empieces poco a poco para que no te canses en el primer ejercicio y nada más pon tus pies juntos y brinca de lado a lado imaginando que tienes una raya en medio de ti. Trata de mantener tu respiración constante, respira profundo y exhala. Ponte derechito, derechita, contrae tu abdomen porque también estás trabajando esa parte y también tus piernas con las duras, así que nada más brincas de lado a lado. Por cierto, si son muy principiantes y no hacen nada de ejercicio, pueden hacer en vez de 45 segundos, cada ejercicio lo pueden hacer 30 segundos, así va a ser un poco menos de ejercicio, pero lo importante es que hagamos los ejercicios bien. Pero van muy bien, vamos comenzando. El siguiente ejercicio vamos a hacer sentadillas y si tú quieres hacerlas un poco más difícil, puedes brincar, o sea, sentadillas y luego das un salto y lo haces una sentadilla, pero para esta ocasión vamos a hacer sentadillas normales. Es importante que tu rodilla no sobrepase los dedos de tus pies. Quieres mantener una espalda recta, mantener tu abdomen contraído y tratar de bajarlo más que puedas. Las sentadillas me fascinan porque trabajas realmente todo tu cuerpo, trabajas la parte superior, trabajas muchísimo tu abdomen, tus piernas, pero especialmente tus glúteos. Quieres hacer esto por 45 segundos sin parar. Trata de no parar. Si tienes que parar, está bien, no pasa nada. Respira profundo. No se trata de acelerarnos, entonces puedes ir lento al paso que tú quieras. Es importante escuchar a tu cuerpo. Lo importante es hacer el ejercicio muy bien. El siguiente ejercicio es que vamos a brincar también de lado a lado, pero ahora vamos a dar saltos un poco más largos. Entonces brincas a la derecha, a la izquierda, puedes tocar tus pies si lo quieres hacer un poco más intenso. Y vamos a hacer esto también por 45 segundos. Quieres mantener tu respiración profunda y constante, mantener una postura recta. Y esto es simplemente para elevar tu ritmo cardíaco más y es un excelente ejercicio de cardio que puedes hacer en casa. Porque muchas veces queremos hacer un cardio y pensamos que tenemos que ir a correr o caminar o andar en bici. Y pues eso no lo tenemos en casa. Entonces este ejercicio en especial es perfecto para eso. Porque estás haciendo cardio, pero dentro de tu casa. Brincas a la derecha, a la izquierda y vamos a hacer esto igual por 45 segundos. Van súper, súper, súper bien amigos. Ya nada más nos faltan unos ejercicios más y ya terminamos. Otro ejercicio es que vas a simplemente brincar en tu lugar. Esto también es otro ejercicio de cardio y nada más brincas de arriba hacia abajo. Lo puedes hacer más fácil y brincar más lento o hacerlo más difícil y brincar más rápido. Y nada más brincas, 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 brincas arriba hacia abajo. Incluso si lo quieres hacer más intenso, puedes agarrar una cuerda y brincar por 45 segundos. De hecho, la cuerda es un excelente cardio también. Y si quieren podemos hacer un video de eso otro día. Pero ahorita nada más vas a brincar y vamos. Tú puedes, tú puedes. Vamos súper, súper bien amigos. Van excelente. Ahora vamos a correr en lugar. Y simplemente es igual. Correr, puedes trotar. O puedes correr más rápido. También puedes elevar tus rodillas más alto si lo quieres hacer más intenso. Entre más eleves tus rodillas, más difícil va a ser este ejercicio. Trata de mantener tu espalda recta. Respira profundo. Y van súper, súper, súper bien amigos. Ya no nos falta muchísimo. Vamos casi a la mitad de los ejercicios. Nada más vas a correr en tu lugar. Seguro para ahorita ya te estás sintiendo un poco sin aire. Tal vez estás sudando un poco. Y eso es excelente amigos. Es lo que queremos. Queremos realmente sentir que estamos haciendo ejercicio. Siguiente, vamos a hacer desplantes. Son excelentes para tus piernas. Pero específicamente tus glúteos. También es muy bueno este ejercicio para tu abdomen. ¿Quieres mantener tu abdomen bien contraído? Estos desplantes los puedes hacer de tres diferentes maneras. Una opción es que puedes dar paso hacia atrás y esto va a trabajar más tus glúteos. Entonces nada más das un paso con la derecha hacia atrás y luego puedes dar un paso con la izquierda hacia atrás y regresar. Ya que haces unos 15 segundos de eso, puedes dar pasos hacia enfrente. Y esto va a trabajar más la parte de enfrente de tus piernas. Si lo quieres hacer aún más intenso, puedes brincar. Entonces brincas y luego haces desplante y luego brincas, desplante del otro lado. Y esto es un súper ejercicio. Incluso un día que no tengas mucho tiempo, puedes nada más hacer sentadillas y desplantes. Y ya tienes dos muy buenos ejercicios para tus piernas y tus glúteos. Ahora vamos a hacer un ejercicio de agilidad. Te vas a poner en posición de sentadilla y vas a dar 10 pasos así como corriendo rapidísimo. Y luego vas a hacer una sentadilla. Y luego corre rapidísimo por 10 segundos o 10 veces y luego haces una sentadilla. Este tipo de ejercicios son los ejercicios que hacen mucho los deportistas como basquetbolistas, futbolistas. Son excelentes porque realmente elevan muchísimo tu ritmo cardíaco, te dan condición. Cuando hacemos ejercicio nos sentimos mejor, nos sentimos mejor de nosotros mismos. Y nos da más energía para rendir en nuestro día. Este ejercicio de verdad me encanta porque trabaja tu abdomen muchísimo también. Trabaja tu balance. También trabaja tu agilidad. Y para la sentadilla quieres hacer tus glúteos para atrás lo más que puedas. Y tratar de bajar igual lo más que puedas. De esta manera vas a trabajar aún más tu cuerpo. Por último vamos a hacer un ejercicio que le llamamos escalando montaña. Y este ejercicio es para tus piernas pero también para tu abdomen más que nada. Entonces te pones en posición como de lagartija y vas a elevar tus piernas hacia arriba, hacia tu pecho. Tus rodillas, tratar de que tus rodillas toquen tu pecho. Y puedes hacerlo más intenso si lo haces más rápido o también lo puedes hacer más lento. Si lo haces más lento también es muy bueno porque sientes aún más todos los músculos trabajando. Y este es un excelente ejercicio. No solamente trabajar tu abdomen pero también tus brazos y tus piernas. Este es un ejercicio para todo el cuerpo. Así que amigos ya casi terminamos. Ya nomás nos sueltan nuestros abdominales y ya vamos súper súper bien. Por último vamos a trabajar en nuestro abdomen. Simplemente acuéstate, elevate tus piernas y trata de tocar tus pies. Entonces entre más rectas estén tus piernas más difícil va a ser. Lo importante aquí es que toques tus pies. Así que bajas, recuerda de respirar. Entonces respiras hacia adentro cuando bajes y exhalas cuando subas. Respiras y lo exhalas cuando subas. Esto 45 segundos y ya amigos. Nomás nos queda un ejercicio y ya. Pero siente cómo trabaja tu abdomen para todas las personas que quieren quemar esa grasita de su abdomen. Este ejercicio es excelente. Y por último vamos a hacer uno de mis ejercicios favoritos para el abdomen. Este ejercicio va a ayudar más que nada para tu abdomen bajo. Y nada más te acuestas y quieres elevar tus piernas de arriba hacia abajo. Yo sé para algunas personas va a ser más difícil, para otras más fácil. Casi siempre que hago abdominales termino haciendo este ejercicio. Es como de toda la vida, me encanta. Y vamos a hacer 45 segundos y ya amigos. Y ya terminamos. Ustedes pueden, podemos. Let's do this. Let's do this. No se me rindan. Ya casi terminamos. Vas a sentir tu abdomen quemando así riquísimo. Te va a encantar. Respira profundo cuando estés bajando las piernas y exhala cuando estés subiendo las piernas. Y ya amigos, terminamos. Espero que hayan disfrutado hacer esta rutina conmigo. Así como yo la disfruté compartir con todos ustedes. El ejercicio es una parte súper importante en mi vida. Yo hago ejercicio todos los días. Todos los días me mantengo activa de alguna manera. Una vez que ya entras en ese ritmo, es difícil no estar activo. Y es lo que queremos. Crear nuevos hábitos. No se trata de hacer una dieta por 10 días y decir, ay, 10 días voy a hacer muchísimo ejercicio y después dejarlo. Se trata de mentalizarnos de nosotros mismos, ponernos una meta y decir, ok, ¿sabes qué? Por este mes voy a tratar de mantenerme activo todos los días y realmente cumplirla. Y si nos levantamos todos los días y tenemos esa meta en nuestra mente, lo vamos a cumplir. Es más, cuando te vayas a dormir, piensa en tu meta. A mí me ayuda muchísimo como que me voy a dormir y pienso en el ejercicio que voy a hacer al día siguiente. Y eso me motiva más y digo, ok, ok. Si puedes hacerlo en la mañana, es mejor. Trata de levantarte antes para así ya nada más lo haces y ya tienes todo el resto del día y no te tienes que preocupar. Puede ser esta rutina, que la puedes hacer en tu casa a la hora que tú quieras. O puedes salir a caminar con un amigo, con un amigo. Eso me encanta hacer en las tardes. Simplemente encontrar una manera de estar activo, pero también trabajar con tu cuerpo ayuda muchísimo. Entonces, han visto ustedes las rutinas que hice con mi mamá, que son buenísimas. Escoge lo que a ti te guste. Y más que verlo como ejercicio, verlo como una forma de jugar. Es así como yo lo veo. Y la verdad, me divierte mucho porque fuimos creados para movernos. Ahora sí, ya los dejo, amigos. Muchísimas gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse aquí abajo al canal. Si no están suscritos, subo videos todas las semanas y es gratis. Denle like a mi video si les gustó. Y pónganla en sus favoritos para que hagan esta rutina junto conmigo. Si les gustó, si trataron de hacer la rutina, por favor, díganme en los comentarios abajo. Me encanta saber si les gustan este tipo de videos o qué opinan. Ustedes díganme. Yo no soy una experta, ni mucho menos en ejercicio. Yo solamente comparto lo que a mí me funciona y espero que a ustedes también. Les dejo también todas mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. Todos a Ravonna. Los quiero muchísimo. Les mando un súper, súper abrazo frutal. Y los veo en el próximo video, ¿ok? Bye.